Mira, sabíamos que iba a ser un partido muy peleado, muy importante, al comienzo especialmente, porque viendo la tabla de posiciones, Rol Santa Cruz tenía el mismo puntaje que nosotros, para nosotros era importante salir realmente a matar o morir, hacer un partido muy intenso para dejar sin reacción al rival. Ahora están en solitario en la punta. Así es, ahora estamos en solitario en la punta, estamos también con un partido menos, entonces pensamos seguir en esa senda y realmente estoy muy orgulloso de los chicos que están plasmando todo lo que se está entrenando. El aporte que te dan todos tus chicos, como dices tú, es importante, ¿no? Bueno, sí, eso realmente uno lo hace sentir bien y lo motiva mucho, uno siempre es como un orientador para ellos, se llega también a encariñar, muchas veces no solamente es el fútbol, sino el trato que también se les da como persona, tener una buena relación, preocuparse por la vida personal de ellos, entonces es un trabajo muy gratificante. Bien, ante cambio de tema, Pablo, esta mañana te hiciste cargo del primer plantel. Sí, por invitación obviamente del presidente, de Ronald Crespo, esta mañana Cristian Alcoreza, el presidente del comité de fútbol, me presentó al primer plantel para estar de manera interina. Bien, ¿cómo lo notaste al grupo después de la salida de Florentín? Bueno, es un excelente grupo, ya tiene mucho tiempo juntos, todos son grandes profesionales, excelentes personas, es un grupo realmente muy lindo, entonces yo los veo bien, los veo con mucho optimismo para el partido que viene, a pesar de que se ha tenido unos tropiezos, ¿no? Ahora se viene Nacional Potosí, tu próximo rival. Así es, sabemos que no va a ser un partido fácil, sabemos que va a estar complicado, Nacional Potosí siempre viene a la paz a hacer grandes partidos, ellos están dirigidos por el profesor Alberto Illanes, que ha trabajado mucho tiempo aquí, que lo ha trabajado muy bien, y seguramente él va a venir también muy motivado para este partido. Tú que los conoces, estabas con este grupo, ¿crees que ha golpeado mucho esta salida de Florentín? Seguro que sí, mira, todo cambio realmente es complicado, el profe Gustavo, que he tenido la suerte de trabajar un tiempo también con él, es muy buena persona, son muy trabajadores, y todo cambio siempre afecta un poco al grupo, pero es un grupo muy experimentado y estoy seguro de que va a saber acoplarse rápidamente, luego de que yo deje el interinato al entrenador que venga. El nuevo técnico que venga, ¿con qué plantel se va a encontrar? Bueno, se va a encontrar con un excelente plantel, creo que Distrongas es el club más grande del país, y tiene los mejores jugadores de Bolivia, muchos jugadores que son de selección nacional, entonces creo que es un lujo para cualquier entrenador.